Flor Garduño es una de las fotógrafas mexicanas más destacadas de la actualidad. Sus retratos obligan al espectador a escudriñar los rostros. Los paisajes invitan a perderse en el horizonte delimitado por la artista. A través de su lente, la belleza femenina es vista a plenitud y sin tapujos. De manera casi alquimista, contrapone elementos en imágenes que parecen haber sido sacadas de un sueño. Creo que todos los que hemos trabajado en esta exposición, todos nos aunan a eso. La pasión por dar algo al prójimo, algo a usted, a usted, a usted y a la gente que venga. Porque algo se les da a nivel emocional, a nivel de sueños, a nivel de sorpresa, a nivel de memoria. A nivel de reconocer lo que es nuestra, las culturas. Entonces, bueno, aquí en esta exposición hay un poco de todo. Más de 120 fotografías divididas en nueve ejes temáticos conforman la exposición Flor Garduño, La construcción del instante. Una muestra que da cuenta de los 36 años de carrera de esta destacada artista de la lente. Hay un poco de objetos, el curador de la exposición es Francisco Reyes Palma. Y en su curaduría, para hacerla más explícita, más profunda y más entendible, quiso poner algunos elementos que son muy gráficos, en el sentido de que en algunas fotos están esos elementos. Su obra se ha caracterizado por el uso riguroso del blanco y negro, por su capacidad de trabajar con la luz natural y su disposición de abrazar las posibilidades que ofrece el desarrollo de nuevas tecnologías. Aparte que toda esta exposición está hecha en digital, pero a partir de analógico. O sea, yo digitalizo mi obra, sobre todo para grandes exposiciones, para aprovechar los formatos que no me da el analógico. Por eso me recargo en el digital, sobre todo por la versatilidad en los formatos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí atrás de mí hay una gran fotografía de un gran formato que en el cuarto oscuro yo no lo pueda hacer. Y además con una calidad espléndida. Lo mejor de la exposición Flor Garduño, la construcción del instante, es que la entrada es libre y permanecerá en el Palacio de Iturbide hasta el 4 de junio de 2017. Con información de Julio López, Noticias 22.